Nos trasladamos a la Superintendencia de Salud, donde hay anuncios importantes. Edgar, ¿de qué se trata? Claudia, mire, la salud a esta hora desde la Superintendencia de Salud. Y lo que dijeron en esta rueda de prensa es que los acreedores que no estén de acuerdo con las decisiones tomadas por la Superintendencia pueden renovar estos papeles que entregaron a la Super. Una vez notificados, cada uno tiene 10 días hábiles a partir del día siguiente de la notificación para presentar el recurso de reposición. Es decir, aquellos acreedores que quedaron insatisfechos, que no están de acuerdo con el resultado, tienen la facultad de entrar a llenar los requisitos que les quedaron faltando y que fue el motivo por el que no se les reconoció. Según el Superintendente de Salud, varias de las acreencias más importantes ya se pagaron en todo el país. A la fecha ya se han pagado 21.655 acreencias, que corresponden a uno, la no masa, o sea, el FOSIGA, recursos que le correspondían al FOSIGA, 4.768 millones corresponden a laborales, es decir, a trabajadores de la EPS SaludCop, y 36.000 millones corresponden a prestaciones económicas y reembolsos.